Dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, verso 6, con el tema Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a tus hijos en el camino correcto, instruye a tus hijos en el camino de la vida que es Jesús, el cual lo guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Instruye a tus hijos en los valores, en el respeto, en la honra, instruyelo en la misericordia, instruyelo en el amor. Instruye a tu hijo en la palabra de Dios, para que él aprenda a hacer el bien y no el mal, para que sea un hombre de bien, para que sea un hombre de vida y de salvación. Por eso, el libro de Job dice, capítulo 8, verso 5, dice la palabra del Señor Jesucristo, si tú de mañana buscaras a Dios y rogares al Todopoderoso, si tú desde temprano, desde la niñez, desde joven, buscaras a Dios, buscaras su camino, si tú pusieras tu mirada en el ejemplo que Jesús nos dio de vida, un ejemplo de una vida sana, un ejemplo de una vida honesta, de una vida ejemplar. Por eso dice, instruye al niño en el camino de Dios. Los padres, las madres tienen la responsabilidad de cuando traen un hijo al mundo, de instruirlo en el buen camino, de instruirlo en la palabra de Dios, de instruirlo en los valores, enseñarle lo que es bueno y enseñarle lo que es malo. Porque hay muchos jóvenes subiendo y van creciendo y necesitan conocer el bien para apartarse del mal. Ya que la Biblia dice, busque la paz y síguela, apártense del mal y hagan el bien. Dice la escritura en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Porque fuimos creados por un Dios que nos enseña a hacer la buena obra. Cuando andamos haciendo las malas obras, eso no nos lo enseñó Dios. Por eso es que debemos devolvernos a Dios, acercarnos a Dios, nuevamente volver a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Y los padres tienen que instruir a sus hijos en el camino, como dice el libro de Proverbios 22.6. Y que instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ya que hay dos caminos. Hay un camino que parece derecho, pero su final es camino de muerte. El camino que este mundo ofrece. El camino sin valores. Un camino sin respeto, sin educación. Un camino sin amor, sin misericordia. Ese camino parece derecho, pero su final es camino de muerte. Por eso necesitamos instruir a nuestros hijos en el camino, en la palabra de Dios. Para que aprendan a vivir con valores. Para que aprendan a vivir con respeto. Para que aprendan a respetar los derechos. Para que aprendan a respetar las propiedades ajenas. Porque la Biblia dice que debemos de aprender a no robar, a no matar, a no adulterar ni fornicar. Porque la palabra de Dios se cumplirá sea temprano o sea tarde. Más fácil va a pasar el cielo a que no se cumpla su palabra. Y los padres que aman a sus hijos lo corrigen. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar y es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir y corregir e instruir en justicia. Para eso estamos padres, para corregirle a los hijos cuando roban o cuando intentan hacer algo malo. Debemos de corregirlo y llamarle la atención y decirle que eso está mal. Y que eso es pecado delante de Dios. Para que ellos se arrepientan y puedan salvar su alma. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén y Amén. Amén.